Dale a la botella Y esto es... ¡Prenda! ¡Prenda! ¿Cómo se va a tener que quitar la prenda, Azulito? Azulito, tú te tienes que quitar una prenda demostrando que quieres el mayor puntaje de Dale a la Botella ¡Eso! ¡Pero con música! Ahora vamos a ver Eso es... ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Azulita! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravos! ¡Azulita, quédate aquí contigo! A ver, ¿cuál es el botellazo de Azul, por favor, Diego? Mi amor, definitivamente, dos botellas. ¡Dos botellas! ¿Cuántas botellas para Azulita? Yo le voy a dar una botella y penitencia para allá. ¡Tres botellas! Gracias, Azulito. Vete a sentar por acá. ¿Saben qué no he hecho yo? Yo creo que yo no te he preguntado a ti qué experiencias has tenido jugando a la botella. Mi amor, yo soy el juez de darle a la botella. ¡Ay, pero tú me tienes que contar qué te ha pasado! Bueno, a mí me pidieron que yo me sentara en cuatro botellas. Y yo dije, no, ¿cómo cuatro botellas? ¿Cómo me voy a sentar en cuatro botellas? ¡Tráeme ocho! Dale a la botella.